Yo no tengo dinero ni nada, sin embargo le pido al que tiene Soy un pobre que va por el mundo y alcanza las estrellas no puede Soy feliz porque vivo cantando y me gusta cantarle a la gente No me gusta abrigar la tristeza y ante todo me siento valiente Yo he tenido mil cosas bonitas y aunque a mí no me sobra el dinero Sin embargo me siento muy rico por vivir entre gente que quiero Hay amigos que sufren de amores y reniegan del suelo en que viven Yo doy gracias a Dios que me han dado lo que muchos a gritos le piden Los amigos que tengo son pocos Se los puedo conectar con tres dedos Mi caballo, mi perro y un beso Esos son mis amigos sinceros Yo he tenido mil cosas bonitas y aunque a mí no me sobra el dinero Sin embargo me siento muy rico por vivir entre gente que quiero Hay amigos que sufren de amores y reniegan del suelo en que viven Yo doy gracias a Dios que me han dado lo que muchos a gritos le piden Gracias, gracias Gracias, gracias